Música Y esta es la verdad Y esta es la verdad Y esta es la verdad Ay, tuve la atención Ay, que me haría más No sacaba, me llamaba No sacaba, me llamaba No sacaba, me llamaba Y que faltaba lo mejor No sacaba, me llamaba No sacaba, me llamaba No sacaba, me llamaba No sacaba, me llamaba Y que me llamaba Ay, tuve la atención Ay, tuve la atención Música Y esta es la verdad Música Música ¡Aplausos! No me olvides No me amas a ser Porque está que a lo mío Que está a ver yo No se unas No me da lo No me da lo No me da lo No me da lo Y cómo dormirá la luna, ay, 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 la luna, y cómo dormirá Dios mío, y qué salió mi cadena, y te quiero un cariño, y qué pasa lo mejor, y qué pasa lo mejor, y qué pasa lo mejor. Y en la corona de la infierta, ay, ay, la corona de la infierta, ay, la corona de la infierta, ay, la corona de la infierta, ay, la corona de la infierta.